El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, informó que el próximo miércoles se reunirá con el secretario de Finanzas, Miguel López Miranda, para tratar el asunto de escasez de efectivo que tiene el Consejo para implementar el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. Detalló que el Poder Judicial le falta llevar a cabo consideraciones sobre recursos que han sido limitados por las condiciones económicas del Estado, por ello se ha considerado la posibilidad de que el recurso de Banobras, que fue destinado para obra pública, se envíe al sistema para solventar las carencias presentadas. Comentó que el Poder Judicial requiere alrededor de 100 millones de pesos adicionalmente para la nómina de las cuatro regiones en el 2015, dinero que no está seguro. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.